...del Jocote Barón Rojo en San Lorenzo, en el departamento de Aguachapán. Y los salvadoreños tienen sus propias opiniones sobre el programa de pasaportes anunciado por el presidente Najib Bukele. En Noticias del Mundo, más de 4.000 personas han sido evacuadas en Rusia por inundaciones provocadas por la ruptura de una represa. Y pasamos de inmediato al detalle de nuestra información. Iniciamos contándole que en el municipio de San Lorenzo, en Aguachapán, se desarrolló el tradicional festival del Jocote Barón Rojo en el que se ofrecieron varios platillos elaborados a base de esa fruta. Fucuzas, mermelada, pan, conservas y pizza de Jocote fueron algunos de los platillos que los comerciantes ofrecieron a los turistas en el Festival del Jocote Barón Rojo en San Lorenzo, Aguachapán. Ese municipio del occidente del país es muy reconocido a nivel nacional por la producción de esa fruta. El producto que es bien reconocido al pueblo por el Jocote, porque hay otros lugares donde tal vez hay, pero no sea de este, si sea de otro, porque este es el Jocote Barón Rojo. Tenemos ya alrededor de seis eventos de estar participando en el Festival del Jocote Barón Rojo y esperamos que sea un éxito con la reactivación que hay del sistema de turismo. Turistas nacionales y extranjeros se dieron cita al evento, que aparte de la variedad de platillos, también por solo dos cincuenta de dólar, ofreció recorridos a los espacios donde se produce la fruta, para que cortaran todos los Jocotes que pudieran, haciendo así del evento una experiencia inolvidable para los visitantes. Está muy bonito, es la primera vez que venimos y está muy bonito, muy interesante. La clase de producto que hacen con el Jocote, estamos hablando de diferentes vinos, que estoy viendo que hacen quesadilla, quesadilla decía de Jocote y no sé qué cosa, pues es impresionante. El Festival del Jocote fue realizado en conjunto con productores, emprendedores, la Alcaldía Municipal y CONAMIPE. Lo importante para nosotros es que aquí están los productores, los empresarios más importantes del país, son las micros y pequeñas empresas en los pueblos que son los que están produciendo. Los asistentes manifestaron sentirse satisfechos con el desarrollo de la actividad, ya que la variedad de productos fue amplia. Los comerciantes, por su parte, agregaron que la afluencia de personas fue menor que la de años anteriores, sin embargo, también mencionaron que las ventas mantuvieron un buen nivel. David García, Telenoticias Megavisión. Y ahora nos vamos a Huayúa, en Sonsonate, donde habitantes y turistas disfrutaron de un festival cultural desarrollado en el centro histórico de esa localidad. Veamos. Así disfrutaron este fin de semana quienes visitaron el municipio de Huayúa. Huayúa es uno de los destinos de la Ruta de las Flores, uno de los atractivos de turismo cultural de El Salvador. Los turistas extranjeros también disfrutaron el festival. Hoy el espectáculo fue súper bonito y nos parece muy lindo que la gente tiene acceso a estas cosas y, bueno, súper felices. Según las autoridades de turismo, el ambiente de seguridad ha favorecido para que este tipo de festivales puedan realizarse a cualquier hora del día y que tanto turistas nacionales y extranjeros puedan divertirse sin ningún temor. Antes, como le dije, estaba como un poco descuidado. Ya no es como ahora. Pues, me parece a mí, me parece bien. Pues, nunca había estado aquí antes, pero nos ha encantado. Hemos visto muchas cosas súper bonitas. Esta plaza es maravillosa. El mercado también, como el festival de comida. Hemos comido muchísimo. El festival cultural se desarrolló en el Centro Histórico de Huayúa, recién remodelado por la Dirección de Obras Municipales. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Y hablando de actividades de sano esparcimiento, decenas de capitalinos siguen disfrutando del cine al aire libre en la Plaza del Boulevard Monseñor Romero. Caminar por la Plaza del Boulevard Monseñor Romero y disfrutar de una película al aire libre es una de las actividades más buscadas por los salvadoreños desde que se inauguró el lugar el pasado mes de febrero. Ah, no, todo está súper chévere desde que venimos. Todo súper bonito. Podemos compartir, no solo con pareja, también con su familia. Súper perfecto. La verdad que es un proyecto bien bonito que han hecho. La primera película se transmite a las 4 de la tarde y la última función es a las 7 de la noche. Es estupendo, es muy bueno. Ayuda al descanso y a estar más o menos en el aire libre y fresco. Ayuda mucho porque aquí sirve también para el ejercicio físico y todo eso. Y a caminar y al mismo tiempo es un poco de diversión. Y si usted desea consultar la cartelera de las películas que se transmiten a diario, puede visitar las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y de la Alcaldía Capitalina. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Y varias personas con discapacidad participaron de una jornada de buceo inclusivo para demostrar que los límites solo están en la mente. La piscina olímpica de la Universidad de El Salvador se convirtió nuevamente en el escenario donde los sueños se volvieron una realidad. Se trata de una jornada de buceo inclusivo donde participaron varias personas con diferentes discapacidades. Esto fue una iniciativa de hace aproximadamente dos años que había tenido experiencias previas muy de joven con personas con discapacidad que las vi bucear en otro país y se me ocurrió hace dos años poder compartir la magia del agua con las personas con discapacidad. Entonces después nos fuimos a capacitar a Europa y vinimos acá hace dos años, capacitamos a nuestros estados de voluntarios que ya lo vieron y estamos haciendo jornadas quincenalmente con personas de todo tipo de discapacidad. Noé Morales es no evidente y manifiesta que vivir la experiencia de bucear es algo nuevo para él y que ha disfrutado mucho desde que inició hace aproximadamente cuatro meses. Se siente una emoción, algo bien bonito que al principio se siente como unos nervios pero de alegría que va para el agua. Poder respirar abajo es diferente a respirar sin el equipo. Yo creo que no hay ningún impedimento para eso. Yo creo que no hay ningún impedimento porque lo hacemos con personas que ya pueden, son experimentadas en el ramo de buceo y creo que no hay ningún problema. Antes de ingresar a la piscina los participantes pasan por un proceso de capacitación donde se les brindan diferentes indicaciones para evitar cualquier accidente y para que los nervios no les jueguen en contra, sobre todo cuando es la primera experiencia. La verdad que es primera vez, pues yo estoy con la inquietud, qué es lo que va a pasar, cómo se hace. Sí, obviamente ya nos dieron una inducción antes, verdad, cómo funciona todo, cómo lo vamos a utilizar, pero la verdad que es mi primera experiencia y estoy pues impaciente y contento, feliz, ¿no? Y pues gracias por esta valiosa oportunidad. En estas jornadas inclusivas participan niños y adultos, hombres y mujeres, quienes con su valiente ejemplo envían un gran mensaje a la población en general, que todo es posible sin importar las circunstancias. David García, Telenoticias Megavisión. Y cambiamos de tema para contarle que padres de familia recibieron hoy charlas sobre cómo evitar que sus hijos y otros atenten contra sus vidas. Esto fue por parte de una fundación de salud mental. Y tomar decisiones que nos va a llevar al suicidio. Abordar el tema del suicidio mediante charlas a padres de familia no es una casualidad. En un país donde solo el mes pasado cinco personas se quitaron la vida, sostiene la Fundación de Psicología para una Vida y Mente Sana. Las últimas estadísticas que nosotros tenemos a nivel de suicidio, esto es hasta el 2022. Este fue una encuesta mental que se encontró y la estadística nos muestra que tres de cada cien adolescentes o adultos están propensos a poderse suicidar. Ahorita nos está dando prioridad a través de la salud mental sobre este tema que es muy importante para que la población lo sepa, de saber cómo orientarse ellos mismos a los centros escolares, a los docentes, a los padres de familia. Situación que los ha llevado a desarrollar charlas dirigidas a padres de familia para evitar el suicidio, como la realizada este domingo en el Parque Cuscatlán. Los participantes están conscientes de lo que se puede hacer desde la familia. Pero también tomemos en cuenta el valor que tenemos dentro también, que hay una salida. A veces necesitamos un empujoncito, pero como decían aquí en la materia de los psicólogos, pues de que no la buscamos, en silencio la vivimos. Y sí, se puede evitar. La educación viene de la familia. Uno tiene que dar su educación a los niños, a los adolescentes. El problema a veces se enfrenta porque no tenemos, digamos, una comunicación. De los suicidios ocurridos el pasado mes en el país, tres eran niños y dos mayores de edad, incluyendo un agente de policía y un soldado. Los organizadores de estas charlas revelan algunas señales de quienes están vulnerables al suicidio. Si un niño está siendo víctima de bullying, por ejemplo, en la escuela, ese niño no va a saber cómo gestionar sus emociones. Podemos detectar este tipo de factores que pueden haber, como cuáles. Cambio de conducta. Muchas veces a la persona le gustaba salir de paseo o ya no lo hace. Y las razones que pueden incidir también están definidas. Más que todo en los adultos, pues el estrés laboral que se puede dar, los problemas intrafamiliares, problemas de pareja. Sin duda una situación a la que todas las personas están expuestas. Y por eso es importante trabajar para su prevención, sostienen los representantes de FUNCISAN. Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión. Y como usted sabe, detrás de cada emprendedor hay una historia. Por ello le presentamos la de una familia que desde hace 15 años encontró la forma de refrescar a los salvadoreños y generar ingresos. Son muchos los emprendedores que cada domingo asisten a la ciclovía del Boulevard Constitución para ofrecer sus productos a quienes visitan el lugar. Entre ellos conocimos a Carolina Muñoz, quien en la venta de refrescos encontró la oportunidad para sacar adelante a su familia, generar empleo y darle estudio a sus hijos. Por necesidad, como salir adelante va, y la necesidad de todos. Pero sí, hace 15 años comenzamos con los frescos, empezamos con las horchatas de coco, morro, maní, y de ahí fue creciendo, no hemos dejado de vender. Menciona que durante estos 15 años al frente de su negocio no todo ha sido fácil. Sin embargo, agregó que la perseverancia ha sido la clave, por lo que aumentó su producción y ahora los clientes hacen largas filas para comprar sus bebidas naturales. Muy buena, muy buena, porque ayuda a refrescarnos y pues ellos también se proyectan, ¿verdad? Como emprendedores y como gente trabajadora. Parece que son buenas iniciativas y que ayuda a las familias a subsistir ante esta situación porque no hay mucho empleo, entonces siento que es una buena alternativa económica, pero también nutritiva también para las personas que lo consumimos. En medio de la ola de calor que ha experimentado nuestro país, los chescos, como son conocidos en el lugar, se han convertido en una excelente opción para los visitantes. Carolina, desde su visión como emprendedora, también envió un mensaje a quienes están por iniciar un emprendimiento. El negocio es administrado por toda la familia. Mientras unos se encargan de la elaboración, otros atienden a los clientes. Y yo tampoco podía retirarme de ese establecimiento sin antes degustar sus deliciosos productos. Si usted también quiere hacerlo, lo invitamos a que los visite acá en la Ciclovía Constitución todos los días domingos a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. David García, Telenoticias Megavisión. ¡Gracias! ¡Gracias!